Vueling destino a aeropuerto Elche-Alicante para conocer algunos de los clásicos de Elche. Estuve viviendo allí un par de años, así que estaba familiarizado con la ciudad. A pesar de ello, la ayuda de José Vicente ha sido fundamental para visitar algunos de sus bares más auténticos. Lo primero que hice al llegar fue dar un paseo por el Palmeral hasta llegar al restaurante Dátil de Oro. Lamentablemente hasta la una no abren la cocina, así que aunque han ganado el concurso de tapas de la ciudad en numerosas ocasiones, lo tuve que dejar para otra ocasión. La cafetería viena es un histórico. Muy interesante para sentarse un rato, ver pasar a la gente y observar a los clientes. Pregunté por alguna pasta típica, pero no tenían nada, así que me decidí por una ensaladilla que sí preparan ellos. La sirven como si fueran dos bolas de helado con una rosquilla. La verdura tiene mordida y la mayonesa es bien espesa. Con una cerveza pagué 4,50 euros. De allí a la tapería Carré. Allá hay una oferta de caña y tapa por 1,50€. Me pedí el pincho más clásico de la ciudad, una delicia de Elche. Se trata de un dátil con una almendra en el interior y envuelta en una loncha de bacon. Si no lo habéis probado os lo recomiendo. Allí la sirven bien frita, el bacon crujiente y el dátil bien dulce. Por un par de delicias y el pincho que me pusieron con la caña pagué 3,90€. Como la visita se ceñía al centro, los locales estaban muy cerquita uno del otro. Al bar Villalobos me acompañó José Vicente. No había estado nunca y me encantó. La especialidad es un bocadillo de atún y pulgar dado que se sirve con un tenedor y se ayudan del pulgar para esparcirlo. Además tiene un par de anchoas y tomate natural triturado. También tienen una buena oferta de encurtidos que sirven en un cucurucho y cobran al peso. Una maravilla. Nos partimos el bocadillo y con los encurtidos y las bebidas pagamos 5,70€. Adiós. Fatimos... Despite... ...imos que tenemos un movimiento dezens con la caña y a patices cuando miramos todos los oc bioméndolos en el hotel así se HerbertVEL. Abb Tamam. Tall Mom pequeños. Anal please! Sí! authority. Orient military equipo! Almost quit! Y no 1960€F2UPA. Total lapse oficiables Otro clásico de la ciudad es el Palmeral y la Dama, local muy conocido por sus fritos. En el centro tienen una barra metálica y alrededor están las mesas. Se anima especialmente a la hora del aperitivo y sobre todo los fines de semana. Nos pedimos otra vez delicias, pero tienen una gran variedad de fritos. Calamares a la romana, tigres, croquetas... Por un par de delicias y las bebidas pagamos 5 euros. José Vicente tenía una reunión y antes de irse me recomendó que pasara por el picnic. Es un local pequeño con un par de mesas altas y un buen mostrador en la barra. Se hace difícil la elección, sobre todo entre tantas ensaladas de temporada y la buena oferta de tapas que tienen. Me decidí por una ensalada de tomate con capellán seco, servida en una cazorita de barro muy completa. Con la caña pagué 3 euros con 30. El pernil es más restaurante que bar, pero tienen una de las mejores barras de la ciudad. Producto fresco y elaboraciones interesantes. Destacaría el triángulo de ensaladillas, una tapa en la que sirven rusa, de bogavante y de buey de mar. Pero me apetecía algo típico de la ciudad y, como ya había probado las delicias, me animé con media ración de pipas y carasés. Es una mezcla también a base de capellanes secos, tostados al fuego, desmenuzados y mezclados con ñora frita picada y aceite de oliva. Sobre una tostada está riquísimo. Con la caña pagué 5 euros con 55. Quería acabar con algo dulce, así que me pasé por la heladería Ilice. Me pedí una horchata líquida, también la tiene engranizada, y la acompañé de un bizcocho típico, aunque creo que no era atortada. Fue el remate a un recorrido completo, aunque me dejé el granahíno, cerrado por descanso después de la Semana Santa, y como he dicho antes, el dátil de oro. Tendré que volver. Todavía no sé dónde iré la semana que viene, probablemente a Gijón. Espero recomendaciones. ¡Gracias!